Para las personas en Marfa y todas las que hicieron posible llegar a este fondo, ya va a llegar un día de lo que ustedes hoy sembraron, van a cosechar también en la vida a través de los días. Sabemos de que nosotros somos como una flor, nacemos, crecemos y morimos. Y nunca nos vamos a llevar nuestros bienes materiales, pero sí nos vamos a encontrar con Dios con las obras que hicimos al prójimo. Estoy muy agradecido con ustedes y los tengo en mis oraciones y Dios me los bendiga. Muchas gracias.